Un nuevo día, un nuevo sol, un pájaro que mira y está contento Dejó sus marcas en una pared, dejó sus huellas en el cemento Él vuela sin avisarse, deja llevar por el viento Hizo su casa con algún papel en una playa de estacionamiento No se hace cargo, él es un rey y a todo siempre le pone huevo Junta sus plumas una y otra vez, no le jode empezar de nuevo Y yo lo miro, quiero ser común, desplegar mis alas sin miedo Pasaré el rato sin pensar de más porque quizás Hoy me muero, hoy me muero Salí de noche y me tomé hasta el tren, llegué a la madrugada En una rama me esperaba, él me dijo tranqui, no pasa nada Lo que pensaste ya lo pensé yo y una sonrisa se le dibujaba en la cara Y con su canto de amanecer despertó a toda la parvada Y me dijo que nadie venga a decirte que hacer Que nadie venga a decirte que hacer Que nadie venga a decirte que hacer Yo pase por eso y lo haría otra vez Que nadie venga a decirte que hacer Que nadie venga a decirte que hacer Y vos no vengas a decirte que hacer Yo pase por eso y lo haría otra vez Que nadie venga a decirte que hacer Que nadie venga a decirte Que nadie venga a decirte que hacer No sé si era un pájaro al que me miraba por la ventana O si era un ser mágico que reflejaba La libertad que yo anhelaba Que ni siquiera imaginaba Que estaba incriptada en mi alma cegada Y dolieron mis alas más que mis primeros dientes Dolieron las distancias que puse Por sentirme diferente Todo lo que me dije Mis palabras hirientes Y ahora sin miedo me acerco a la cornisa Porque no creo que exista una corriente correcta Que me anime a saltar Total, hay tiempo, no hay prisa Y sin pensar me empujo al viento Aunque volarme cueste mi último aliento Vale la pena intentarlo Para descifrar lo que siento Gracias por ver el video